Telefónica de la Redad De ahorita con 43 minutos De a ver que... Hay que ir a... El que no se si hacer a tiro el... El coliseo, no? ¿Hola? ¿Por qué te ha vuelto ese bicho? Ah, me pasa a ir cagando abajo, jajaja ¿Qué llega? Es que antes de hacer el coliseo quiero ir a... No, 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 no. ¿Cuánto que se llama? A comprar la cuestión del mineral palio, weón. ¿Se que hay acá? Nooo. Eso no es hero, ¿cierto? Creo que no. Uff. Ni me di cuenta si era agua así o no. ¡Precioso! ¿El Gollum? ¡Eche de tu madre que me asustó! Espérate. Uh, se ve algo. Un... Ídolo del... ¡Ah! Cuando quiero no quemar un aguareto uno. Subió por acá el bicho, ¿cierto? Nooo. Nooo. Oh. Oh. ¿Dónde está? Hay que jugar ade... a la... Oh, what the fuck? Oh... Un de acá arriba parece ¿Qué es eso? Es como volumen Ven para acá No, me quedo aquí No, desapareció No, 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 no Pichitos. Ya lo tiraba como más cerca Nice, no, ¿dónde quedó eso? Llave simple, ¿really? ¿Todo fue por una pinche llave simple? ¿Pero está ando yo? No hay nada por aquí ¿Algún secreto o algo? El suelo no tiembla Aperte yo vengo por acá, ¿cierto? Sí Aperte Vamos a ver aquí si No se cae el suelo, parece que no No, no hay nada No, largamos ahora sí a buscar el mineral, válido Esta la me voy a cagar en el colegio Eh, ¿cómo llegó? Por aquí abajo ¿Quién está durmiendo por ahí? Ah, de verdad que está la baja, por aquí también Debería hacer esto primero Vamos por esto y después veamos Bueno, han llegado aquí con este weón ¿Cómo está? ¿Cuánto me va a cobrar ahora? Un metal extraño y exquisito ¿Qué? Oh, aquí sale Aquí sale caro, weón La forma en espiral ¿Se puede mejorar más o no? ¿Qué detrás? ¿Tres mierda? Ahí sí que no se dan de carajo a sacarlo No sé que era ese el último nivel Debería que aquí en En esta zona me falta sacar un ¿Cuánto de encima? Una weadita Que la saqué la vez pasada Pero en esta versión no la he sacado La vez pasada se morían con tres golpes Ahora se morían con dos Eso es bueno Pero por acá creo o no Había que subir Ahí está Toma ¿Qué hay aquí a la izquierda? Bueno, a la derecha mejor dicho Es lo mismo Entonces vamos a ir por abajo ¿Dónde era? No me acuerdo si era por aquí Aquí abajo de hecho era Ahí también me falta algo que no había investigado Bueno, vamos a ir Ah, de veras que había dejado abierto aquí Por los canales Para sacar al bicho escarabajo Era por acá me parece ¿O no? A ver, espérate Creo que algo tenía que hacer aquí a la derecha Toma, desgraciado Oh Y descubrí una pasada de paso Nice Que esta wea Esto no lo vi la vez pasada Te volveré a encontrar El agua te traerá a mí Solo necesito seguir buscando Y rezar What the fuck Cuando volvamos a vernos Quiero que me digas Que lo sientes No cojas lo que no te pertenece Esa es la ley No, no alcanza a leer Comprar comida Me salté todo el día ¿Qué me da? ¿Qué me da? Dale Dale De verdad Este se han dejado por esa wea Desgraciado Uh Eso Ah Estos eran los chanchitos Me había olvidado Esto Espérate No, no No hay agua así Se murió el toque Espérate Hay algo acá arriba ¿Qué hay? Más geo Nice Ven a mí geo No Me quedan dos de vida No me di cuenta Bueno, ahí Ahí recuperé La almita Bueno Bueno, de verdad Esos bichos Que dan más miedo Pero ¿te hay algo por aquí? Hay unos bichos Por arriba Vamos a agarrar Muy rápido Hay un banquito Por acá Me dice ¿Qué hay acá? Uff Era lo mismo Que ir por el otro lado Ok Ya no me acuerdo No Epa No, pues estoy cagando Pajo No Está terrible A un lado El banquito No Tiene que haber algo Por aquí Hay un gusanito Carajo 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 No Nice No Pensé que estaba Cornifer Lante Tiene que haber algo Tiene que haber algo Por acá Con el Larvita mayor A ver si Me da Geo Con eso Podría apagar Lo que Tengo que Quedarle a la estatua No sé cuánto será Ah Pero Claro Me acerco Me pega Y hay Rebe Espérate Hay algo aquí No No hay nada Ah El guapo Podrero Tiene que trabajar A ver ¿Qué es lo que hay Abajo Vamos a investigar Primero No No es por abajo Y si es por abajo Aquí tiene que estar Nice Todavía no sé Para qué sirven Pero Ya hay una Pasada por arriba Y una Pasada por abajo Hay harto de camino No weón Espérate Vamos por la derecha Primero Por si acaso No me acuerdo Si por ahí Está el jefe O no weón Lo que me curé Me lo pego al toque Uff Pensaba en la Otro huevo Podrío Ok Un atajo Por aquí No No hay nada Puto Me dio curiosidad ¿Qué es lo que hay Por la parte de arriba? Espérate Descubrí Todo lo que hay Por acá Un trozo de máscara Nice ¿Cuántas máscaras son? ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 7 No sé cuántas serán Bueno, vamos por acá Cornifer ¿Cuándo estás? Estamos aquí cerca de ahora Un fúnsito Vamos a abrir la puerta Ah, me falta un ¿Por qué ponen música Así como dramática Si se pueden matar Unos chanchitos De mierda ¿Dónde está Cornifer? No, guarda ¿Por acá, cierto? No Acá arriba Ah, está abierto ¿Qué hago con eso? Ah, abre el portón de abajo Bueno, compadre Mi tropa me dice que estamos Acercándonos a esos paramofúngicos Y siento que mi aventura Llega a su fin Supongo que haré este mapa Por finalizado 35 No vale nada a tu mapa A ver qué hay por acá No me acuerdo No me acuerdo ¿Dónde me llevé esto? ¿Para un fúngico de eso? Sí Esta zona ¿Cuál es? Ah, aquí Saqué el ¿Cuánto se llama? ¿Qué fue lo que saqué ahí? ¿El dash Rápido, creo? Ahí está Breta O Greta O como se llame Pero no es por acá entonces Nos devolvemos ¿Dónde debe estar el jefe de mierda entonces? ¿Es por arriba? A ver No es por acá Toma O no Esto me lleva lo mismo O no Estoy Muy confundido ahora No, era por acá Acá está la otra salida Creo ¿O no? No Estoy de recontra confundido ¿Dónde era? No Me devolví Parece que todos los caminos Llegan a Roma Así Vamos a ir a guardar mejor Toma No, me pegó El de gracia Por acá Por acá Ah, he guardado Entonces por abajo El jefe No, acordá Qué mala memoria Vídeo 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 Vídeo